Chicos, vamos a sacar una foto Sí, todos los días en whisky A ver, a ver Abuelo, abuelo, mostrame la foto Especial que hay que revelarla primero, se terminó el rollo Ana María, alcanzame el rollo Más que pollo, terrible Pero no es que pollo, es rollo, te digo para la máquina Que nos cumpla feliz Abuela, una selfie, abuela ¿De qué? Déjame ver Una selfie, abuela, mirala en Facebook No te quedes afuera Nosotros también te ofrecemos la mejor conexión a internet Con Playcom, tenés más Family TV, Fashion TV, Fox, FX Y en Facebook, no hay que ser yo ¿Cómo que no está el Facebook?